Bienvenidos a una nueva entrega del ciclo después de Guernica, encrucijada política de nuestro presente, coordinada por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, reditorial y con el acompañamiento del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Acá hoy tenemos a Hernán Uviña, politólogo, doctor en ciencias sociales y educador popular, profesor de la carrera de ciencia política e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Y también Carolina Bautista, economista, magíster en estudio político y docente universitaria. Actualmente Carolina cursa el doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa es la séptima entrega del ciclo. Yo me llamo Andrea Faglioli, soy italiano, me dedico al problema de la subjetividad política y me interesa también el contexto regional. Trabajo sobre todo sobre la cuestión chilena, pero hoy acá estamos hablando del contexto regional, digamos. Obviamente no podemos evadir la cuestión de la pandemia, pero más allá de esto. Entonces doy la palabra. No sé quién quiere empezar. Carolina, quieres empezar vos a... No, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Estos espacios siguen siendo necesarios, importantes, oportunos. Y la discusión política, pues, seguirla desarrollando en medio, pues, de este panorama de crisis que vivimos, ¿no? Y creo que empezaría justamente por esa consideración que ya se ha planteado en diversos escenarios. Y es que la crisis que estamos viviendo actualmente es un desarrollo previo a la existencia de la pandemia. Y aunque se ha dicho, siempre es importante como colocar ese punto de partida. Tanto en términos económicos, por ejemplo, en toda la región, en América Latina, veníamos de un periodo de más de cinco años de bajas tasas de crecimiento. No solamente es el tema Venezuela, es toda América Latina que venía en un, digamos, incluso todavía capoteando la crisis de 2008, que no terminó de cerrarse y que ya entrábamos en un nuevo ciclo recesivo. Hay una crisis a nivel, digamos, institucional, político en muchísimos países y una reactivación de la movilización que, como sabemos, es previa a la existencia de la pandemia, ¿no? Entonces, el tema de la pandemia lo que hace es agravar. Es un gran crisol donde todas esas crisis, además de la crisis ambiental, de la crisis en términos de derechos humanos para líderes, lideresas en todo el continente, ambientales, o la crisis en términos de la violencia de género, los feminicidios, la violencia contra las personas trans, bueno, todo este tipo de dinámicas venían agudizándose y pues la pandemia hace justo esto, ¿no? Nos coloca ante ese crisol bastante complejo. Entonces, ese es un elemento que sería importante identificar y además también por una serie de transformaciones políticas que venían ya desarrollándose de manera previa, ¿no? En el grupo de trabajo de CLACSO con el que estamos, en el que estamos junto con Hernán, pues hemos discutido alrededor de la existencia de los ciclos de impugnación al neoliberalismo, que se inicia a finales del siglo XX, ¿no? Digamos, básicamente alrededor de la llegada de Chávez al poder de Venezuela y que se extiende por toda América Latina, pero que va a tener también una crisis, esta dinámica de los gobiernos, una serie de transformaciones, de pugnas internas, los gobiernos que criticaron e impugnaron el neoliberalismo y esa fase o ese denominador del ciclo de impugnación, digamos, desde arriba va a tener justamente pues alrededor del año 2010 hacia adelante, 12, depende del país, pues un proceso que llevó, por ejemplo, a Macri, a la Argentina o que llevó al tema de la pérdida del gobierno en Bolivia o lo que pasa con la transformación, el transformismo en Ecuador, ¿no? Con Lenín Moreno, bueno, toda una serie de elementos que vienen desarrollándose ahí. Entonces, la pandemia pues aparece cuando hay una crisis y un ajuste, ¿no? Una nueva, digamos, dinámica que ponen tela de juicio las características y condiciones en las que viene desarrollándose el neoliberalismo en América Latina. O sea, y esa es como el panorama, digamos, macro general que va a tener como diferentes elementos y perspectivas en la región. Además, con un ascenso de movilización popular que va a tener casos particulares, digamos, que tiene diferentes motivadores, pero que podemos encontrar en términos regionales como diferentes líneas. Una tiene que ver con las luchas feministas, en plural, de los diversos feminismos que existen en la región y que viene desarrollándose desde hace en fuerte dinámica, hace más o menos una década. Los últimos cinco años son los más intensos y pues que tiene una gran victoria recientemente con lo que acaba de pasar en la Argentina con la despenalización del aborto, una gran victoria de la marea verde que acaba de ocurrir justamente allá. Pero también las luchas ambientales que se vienen desplegando desde hace más de una década en toda América Latina y que han tenido puntos muy importantes de debate, de discusión, como otra gran tendencia de la movilización y la configuración de subjetividades en los últimos años. Y también pues alrededor de lo que viene siendo la dinámica de la corrupción, que ha aparecido como un tema muy fuerte, criticado, digamos, criticando una serie de prácticas que ha profundizado la dinámica neoliberal y el esquema neoliberal en las dinámicas de gobierno como otra gran tendencia, digamos, tres que podrían mencionarse en términos de las reconfiguraciones de las subjetividades y que van a aparecer y a mantenerse durante este proceso de la pandemia, ¿no? Y que, bueno, ahí vamos a tener diferentes dinámicas en cada uno de los países, pero creo que estos dos niveles que venía pasando previamente con, digamos, un cierre, si se quiere, de los gobiernos progresistas de ese primer momento del ciclo impugnacional neoliberalismo, porque tal vez la pregunta a la que estamos también abocados, más allá de la pandemia y abocadas, es si esto que viene pasando, incluida la pandemia, pero más allá de ella, implica un nuevo momento de impugnación al neoliberalismo, de esa reconstitución que intentó desarrollar, de esos desarrollos, digamos, mucho más profundos y constantes que no tuvieron gobiernos que les pusieran cortapisas al neoliberalismo como ocurre, por ejemplo, en Colombia o ha ocurrido en el Perú, que son países que no han tenido gobiernos de estas características, donde el neoliberalismo se ha profundizado, se ha refinado, ha ocurrido en medio de la guerra, como en el caso colombiano, pero que ha entrado también en este proceso, porque Colombia tuvo también una gran movilización al cierre del 2019, de impugnación, de crítica. Entonces, esa es una pregunta. Nos encontramos y la pandemia aceleró o acelerará una nueva fase del ciclo de impugnación. Bueno, es una pregunta que pues está abierta y habría que ir identificando. Pero bueno, yo pondría como algunos de esos elementos allí para abrir la conversación y bueno, y ver cómo vamos dialogando alrededor de estos elementos. Bueno, me parece que surgieron algunas cosas muy interesantes. Obviamente, me parece que pusiste el acento en algunas cuestiones centrales como el feminismo y las luchas ambientales. Desde mi punto de vista personalmente, el feminismo es una de las novedades más disruptivas que caracteriza el momento que estamos viviendo, esa impugnación desde abajo, si queremos, y que curiosamente se manifiesta de manera muy fuerte tanto en los países que tuvieron una impugnación desde arriba, si seguimos ese razonamiento que existe, como también en el lado del Pacífico, si así queremos. Yo en este momento estoy en Chile y acá, obviamente, el movimiento feminista cumplió un papel enorme en todo lo que fueran las movilizaciones después del 18 de octubre, pero también venía tejiendo una trama muy fuerte desde hace muchos años, desde después del, por lo menos del Gran Movimiento Estudiantil de 2011. Entonces, no sé, me parece que ahí tenemos un punto muy importante para hablar. No sé, Hernán, ¿qué querés agregar? Sí, bueno, primero, obviamente, agradecer y celebrar la posibilidad de estar en este ciclo. Creo que, efectivamente, Guernica fue un parteaguas en la realidad y la coyuntura, obviamente, de Argentina, pero también a nivel regional. Me parece que el contexto, bueno, incluso la resolución, pero más allá de esa resolución a través de una represión, un desalojo, lo que significó es como punto de condensación de la dinámica de la lucha de clases, de tierra para vivir como una consigna que fue más allá, ¿no? De esas más de 100 hectáreas y se irradió a otras realidades y resistencias. Creo que la problemática de la tierra para vivir, pero sobre todo la reproducción y el autocuidado colectivo, aparecieron en el contexto de pandemia como claves de reanudamiento, de articulación, de las luchas para resistir a la pandemia, pero incluso para ensayar alternativas de vida digna frente a una precariedad extrema, frente a una represión e incluso una militarización de los territorios. Entonces, creo que Guernica, más allá de lo localizado, de lo situado en el conurbano bonaerense, es un momento clave en las resistencias y las luchas del 2020. Pero como decía Carolina, al mismo tiempo, y un poco para abonar al debate, diría que el 2019 es un parteaguas y es un momento constitutivo, en el sentido más profundo, a escala continental, a partir de las rebeliones populares y sin duda el territorio chileno, desde el cual habla Andrea, es un contexto, es una coyuntura e incluso una realidad que se irradia al resto de la región. Entonces, como para poder reafirmar y complementar lo planteado por Carolina, creo que la pandemia es una crisis que se sobreimprime, se acopla a una crisis multidimensional y civilizatoria que ya venía de varios años, si pensamos en el 2008 sin duda como crisis del capitalismo global, pero al mismo tiempo una crisis civilizatoria, socioambiental, ecológica, producto de los estragos del extractivismo, también de la precariedad de la vida que emergió y se hizo visible a flor de piel en este contexto de pandemia. Y por lo tanto, creo que el 2019 es un momento clave de ruptura, o por lo menos de cuestionamiento radical, del orden neoliberal a escala continental. Y ahí plantear algunas hipótesis. La primera, hay una dinámica de irradiación que, salvo tal vez finales de los 90 y los primeros años del siglo XXI, si pensamos la guerra, por ejemplo, la lucha o la guerra del agua en el 2000, la insurrección de 2001 en Argentina, que también generó una dinámica a escala continental, de cuestionamiento y de impugnación muy fuerte desde abajo al neoliberalismo, 2019 es, tal vez, en lo que va al siglo XXI, el momento a escala regional de mayor radicalidad, cuestionamiento, impugnación del orden neoliberal. No ya en términos de políticas económicas, sino del consenso, de conformismo por parte de los sectores populares, de las clases subalternas a escala regional. Y cuando hablo de irradiación, me refiero a una dinámica de influencia, de resonancia, que va más allá de los territorios específicos, donde se despliegan las luchas, las insurrecciones y los levantamientos populares. Estoy pensando sobre todo octubre y noviembre, bueno, Andrea acaba de sacar un libro, octubre chileno, y no es casual que del primero al doce de octubre, fíjense qué fecha emblemática en un territorio como el de Ecuador, se despliega un levantamiento que, a diferencia de los precedentes en el territorio andino, no es exclusivamente indígena, sino que también es urbano popular. Se involucra por primera vez y se articula en una confluencia orgánica la clase trabajadora, precarizada, las juventudes de las barridas populares, con el movimiento indígena, con el movimiento campesino. Y esto a partir de un proceso que no es meramente un levantamiento, como antaño, en clave rural, sino que en simultáneo articula una huelga política de masas. Y esta es una particularidad, una originalidad que hace irrumpir, que hace emerger, también un fenómeno novedoso que se va a replicar por irradiación en otros territorios, como es la primera línea. Es decir, se despunta embrionariamente una dinámica de confrontación, de antagonismo callejero, Ecuador, y menos de una semana después, el 17-18 para ser más estricto, en Santiago de Chile, juventudes secundaristas de 15, 16, 17 años, saltan los molinetes y desencadenan también un proceso de rebelión popular muy importante. A las pocas semanas esto se irradia a su vez al territorio colombiano. Hay una huelga en noviembre, histórica, quizás como no se veía en décadas, que hace crujir ese régimen uribista. Claro, la respuesta es una criminalización, un proceso represivo muy fuerte. Pero, sin embargo, se erosiona de alguna manera la hegemonía neoliberal. Si incluimos a Centroamérica, pero sobre todo al Caribe, a islas como Haití, o incluso Puerto Rico, estamos en presencia en el 2019 de procesos insurreccionales de masas, que para no extenderme, diría, articula masividad y radicalidad a contramano de lo que pregonó cierto progresismo durante muchos años. No se puede postular planteamientos de tipos radicales, porque eso mella la capacidad de interpelación en términos masivos, y estos procesos directamente interpelan los núcleos fundamentales de la estatalidad neoliberal, también la mercantilización de la vida, incluso van más allá y postulan la necesidad de procesos constituyentes. Chile, obviamente Colombia, de manera más incipiente, cuestiona ese orden neoliberal o esa constitución que allanó el terreno para las lógicas y las locomotoras del desarrollo, que después va a repercutir en una realidad como la de Perú, insospechadamente, semanas atrás, aparece también la primera línea, aparece una movilización popular que tiene como horizonte un proceso constituyente en sintonía con la realidad chilena. Fíjense, estamos hablando siempre del Pacífico, es decir, de una región que durante el ciclo progresista no tuvo conquistas en términos gubernamentales, no desplazó a las élites políticas neoliberales de la cúspide del poder decisional del Estado, pero que sin embargo sí fue horadando, erosionando ese consenso neoliberal, ese sentido común de precariedad y mercantilización de la vida. Y ahí, como decía también Carolina, me parece clave articular proceso y acontecimiento. Sin no pensar a estos levantamientos del 2019 e incluso del 2020 de manera exclusivamente espontánea, sino en forma subterránea, ir viendo cómo hubo un acumulado histórico, luchas y resistencias plurales que van del feminismo a la lucha y la impugnación del extractivismo, juventudes precarizadas a nivel urbano popular, incluso pueblos y nacionalidades indígenas, que reactivan una memoria de mediana y larga duración en términos de restitución de una identidad y de un reordenamiento territorial que no coincide con las fronteras estatales. Y en ese sentido, para ir cerrando y para pensar el 2020 y la pandemia, estos levantamientos, estas insurrecciones, estas huelgas políticas de masas, plantean un relevo múltiple, un relevo generacional, son juventudes, dicen los propios compañeros y compañeras de las bases de la CONAIE, somos los hijos de los primeros levantamientos del Inti Raimi 30 años atrás, pero también somos los nietos de aquellos y aquellas abuelos y abuelas que realizaron las primeras resistencias a comienzos del siglo XX, tal vez, en las lógicas contra el despojo y el saqueo sistemático en los territorios y en las comunidades rurales. Es un relevo de género, porque, como decía Caro, efectivamente las mujeres y disidencias han tenido un protagonismo en los últimos años, no estamos en presencia ahí de movimientos sociales, casi diríamos de sociedades en movimiento, lo vimos semanas atrás, días atrás en Argentina, digamos la movilización multitudinaria, estamos hablando de millones de personas, fundamentalmente mujeres jóvenes, las pibas, como dicen aquí, que salieron a las calles no solo y exclusivamente desde el día uno a menos, sino también en diálogo con una generación que las precedió y que a partir de los encuentros nacionales de mujeres, de una denuncia del heteropatriarcado, conectó e hizo posible una irrupción plebeya y tan masiva como la que estamos viviendo en estos tiempos. Y por último diría un relevo étnico, un relevo en donde dice las comunidades Misak en el Cauca colombiano, el pueblo mapuche en Hualmapu, en fin, ni que hablar el pueblo afro en Haití, digamos, toda esa trama de pueblos y nacionalidades indígenas que nuclea la CONAI y el movimiento indígena a nivel más general en la región andina, nos está hablando de una nueva generación más combativa, menos burocratizada, más vinculada a procesos asamblearios y comunitarios de base y con mayor radicalidad, es decir, que denuncian y cuestionan a toda la élite política. Y con esto cierro, es una crisis no solo del Estado neoliberal en sus componentes de corta duración, sino al mismo tiempo una crisis de los elementos de larga duración del Estado. Es decir, lo que cruje en el 2019 y al calor del 2020 es ese Estado republicano colonial, ese Estado monocultural, ese Estado profundamente misógino, racista y patriarcal que perduró incluso en el ciclo progresista. Me parece que hay varias cosas que dijiste que son muy interesantes, sobre todo eso de que me parece a mí interesante, que el 2019 es el parte de agua porque en la calle hay un nuevo sujeto. Hablando con amigos chilenos, acá amigos y amigas, amigues chilenes, me dijeron que en octubre de 2019, pese a que, digamos, es el resultado de unas tramas que se venían tejiendo, el movimiento estudiantil con sus hitos en 2006 y 2011 sobre todo, el movimiento feminista, el que se conoce como macho feminista, en 2018 lleva a la calle 850 mil personas, la manifestación más grande de la historia de Chile hasta noviembre del año pasado. Digamos, el movimiento ecológico contra las represas en la Patagonia, el movimiento no AFP, eran todas demandas que podían movilizar algunos segmentos de población, inclusive de una manera muy fuerte, muy radical en términos de plaza, muy radical en términos de demandas. Pero lo que emergió inmediatamente en octubre 2019 es que el pueblo, la multitud, a mí me gusta llamarla, que se vio en la calle, hizo decir a los que vivieron las distintas etapas de las movilizaciones, esto es otra hueá, inmediatamente, ¿no? Como se dice acá. Y me parece también muy interesante el tema de que, por lo menos en Chile, y me gustaría después saber si en Colombia, por ejemplo, Carolina puede hablar de algo así, parecido. Esta crisis va, digamos, remite a la médula del modelo neoliberal, de un modelo que enviste la vida, los elementos reproductivos de la vida, que apunta a colonizar una dimensión micropolítica, si así queremos. Y eso se nota inmediatamente cuando uno escucha los debates en los debates públicos de la gente de la conservación, con la gente de la derecha, de la URI, ARN, Evópolis, o también de lo nuevo del Frente Amplio, como que si todo estuviera, se jugara alrededor de unas demandas incumplidas, ¿no? Como que si la Constitución de 1980 hay que cambiarla porque ya llegamos a un tope y no permite crecer más. En cambio, bueno, ayer un comentarista, aparte de un tipo muy lucio, dijo, yo no creo que Chile se haya dado vuelta, se haya ido a la izquierda, simplemente la gente está harta de los abusos, ¿no? Quizá izquierda, derecha, sean categorías que no suman para analizar el momento contemporáneo, pero me parece evidente que la gente que se tomó la calle tenía demanda absolutamente antineoliberales. Y que cuando decían no queremos vivir de la manera en que estamos viviendo, no queremos ser los sujetos que nos obligan a ser, no queremos endudarnos para estudiar, queremos, digamos, reapropiarnos de la riqueza común, estaban apuntando algo muy clave que los comentaristas independientes que no están viendo. Pienso, por ejemplo, para reconectarme también, con lo que decía Hernán, antes de pasarle la palabra a Carolina, con una columna que escribió Vargas Llosa inmediatamente después del inicio del estallido del 17 y 18 de octubre. Esta es una revuelta, no creo que sea esa palabra, pero de corte europeo, ¿no? Inmediatamente para tratar de desligar de lo que estaba pasando, por ejemplo, en Ecuador, de lo que había pasado la semana anterior. O sea, eso no es algo plebeyo como lo que está pasando en Ecuador, es algo europeo, porque el modelo chileno está en otra dimensión respecto de lo demás, ¿no? Y quizá es muy interesante, desde mi punto de vista, pensar en Chile porque es un caso paradigmático, justamente porque fue el niño mimado por todos los gobiernos bipartisan, o sea, no los gobiernos bipartisan, por todos los presidentes de ambos lados de Estados Unidos, la democracia ideal. Pero al mismo tiempo, el nivel radical de cuestionamiento a la forma de vida que se habían implementado, más allá, digamos, de los gobiernos, es algo que por ahí puede marcar el rumbo. Y, última cosa, cierro antes de pasarle la palabra a Carolina, no quiero monopolizar yo la palabra, me parece que acá está muy claro en el debate, digamos, dentro del movimiento, que estamos en un momento en el cual se tienen que inventar formas nuevas de la política. Y que no está solamente en, bueno, ahora elegimos una constituyente después de que logramos bajar, si queremos, la constitución de 1980, neoliberal de Pinochet, y ahora delegamos para que nos den algo más justo, mejor. No, el proceso constituyente excede con creces lo que esas 155 personas que van a ser elegidas para crear una nueva constitución puedan hacer. Porque, aparte, lo que emerge de manera evidente es que los partidos, la fuerza política que tienen, logística, tienen financiamiento, obviamente van a expropiar este proceso, por lo menos en parte. Entonces, me gustaría que Carolina pueda ampliar hacia el norte lo que dijo Hernán, siguiendo esta línea que me parece la más interesante. Obviamente, si quiere agregar algo que excede más que bien. Bueno, pues, digamos, en esa dinámica, el caso colombiano es también uno donde hay un fuerte cuestionamiento al neoliberalismo por primera vez de manera explícita. Digamos, en Colombia, antes de la movilización del 22 de noviembre de 2019, existieron procesos de lucha de sectores estudiantiles, campesinos, indígenas, afro, que fueron los que más se expresaron, digamos, de manera previa. Y el despunte de ciertas dinámicas de lo urbano, de lo ambiental, muy fuertes luchas contra la Anglo-Golachianti en diferentes minas, en defensa de los páramos. Bueno, todo esto que veníamos, digamos, analizando. Y lo que pasa en el 22 es que, bueno, y además, aparte del movimiento estudiantil, era una movilización fundamentalmente protagonizada por subjetividades rurales. El movimiento campesino indígena afro ha sido el que más, digamos, luchas ha desarrollado, de mayor visibilidad, de mayor nivel de confrontación. Por ejemplo, las comunidades, las que mencionaba Hernán Misak, en el Cauca, que protagonizan la gran minga comunitaria desde hace más de 15 años, y que viajaron este año en medio de la pandemia también desde el sur del país, hacia Bogotá, pues han sido los grandes protagonistas de lucha callejera masiva, digamos, como los que más visibilidad han tenido. Y lo que pasa en el 22 de noviembre es que hay una, digamos, difusión de todo ese proceso también y una expresión en lo urbano, algo que no había pasado con tal fuerza y que se volvió a repetir en el 2020 cuando, digamos, en condena a la represión policial. Y eso creo que es algo también muy importante que viene pasando en todo el continente, y es hacer de la lucha contra la represión militar y policial una bandera, en un contexto de militarización de toda la región, ¿no? En un análisis que hemos hecho recientemente con algunos otros compañeros, digamos, de 14 países, analizando un grupo de 14 países, solamente Uruguay, en esa muestra de 14 países, es el único país que no declaró toques de queda y no le dio, digamos, mayores herramientas a la policía y no amplió su capacidad de acción de la policía y del ejército durante la pandemia. El resto, todos los países lo hicieron, ¿sí? Unos a nivel nacional, ocho países de esa muestra a nivel nacional y cinco a nivel local. Entonces, en un momento en el que crece la capacidad de acción de las fuerzas militares, también aparece, pues, todo este asunto de tomar la lucha contra la militarización y contra la represión policial, pues, una bandera. Y en Colombia, en agosto, cuando asesinan a un ciudadano que salió por fuera del horario de toque de queda, lo asesina la policía a punta de choques eléctricos, en una estación de policía, pues, hay un levantamiento masivo en Bogotá que dura una semana durante la pandemia y que se replican otras ciudades en contra de la brutalidad policial. Entonces, viene transformándose y generándose, porque son justamente, eso como lo decía, Sandra, elementos neurálgicos del neoliberalismo, que no es solamente la privatización de servicios o la negación de derechos y el exceso de mercantilización, sino que aquí estamos hablando de críticas, por ejemplo, profundas a lo que está haciendo los impactos del capitalismo y del neoliberalismo en el ambiente. Esa fue una de las grandes consignas en noviembre de 2019. Ese fue uno de los grandes elementos. O lo que tiene que ver con el papel de las fuerzas militares y de la policía como garantes del proceso de despojo del neoliberalismo. Y eso es lo que ha venido también pasando en Colombia, ¿no? O alrededor, pues, también de la particularidad en el caso colombiano, que es el incumplimiento en el Acuerdo de Paz después de 2016, cuando se firma el acuerdo, y el incumplimiento sistemático y el asesinato sistemático de las y los firmantes del Acuerdo de Paz, de las y los líderes sociales que están en los territorios y en las comunidades procurando desarrollar, pues, todo un proceso de reconfiguración, de desatar las lógicas de la guerra a nivel de los territorios y que vienen siendo asesinados sistemáticamente por un ascenso del paramilitarismo, que es un asunto que también viene ocurriendo en Colombia a lo largo de los últimos cuatro o cinco años y que en los últimos dos se ha profundizado. Entonces, y digamos, y toda esta discusión frente a la guerra, entendida también como un pilar mismo del proceso de acumulación de capital y de enclave neoliberal, digamos, en las reconfiguraciones que ha tenido la guerra en los últimos treinta años, se convierte en un pilar del neoliberalismo, de las lógicas de despojo, y todo eso está siendo permanentemente discutido y cuestionado, y se articuló esa movilización y esas diferentes expresiones, algo que no pasaba, como decía Hernán, desde por lo menos 1978, 77, en Colombia, desde septiembre del 77, un gran paro nacional que hubo, donde se articularon los sectores y las subalternidades de ese momento, eso no pasaba de las dimensiones que tuvimos en noviembre del 22. Entonces, ahí se está claramente, digamos, trazando una ruta, una crítica, por lo menos, antineoliberal, y que se fue entretejiendo y generando procesos a nivel territorial y local en lo urbano. Cosas que ya venían pasando a nivel rural, construcción de comunidades en resistencia de procesos, digamos, de defensa del territorio, se expresaron de manera mucho más plena y se han potenciado incluso durante la pandemia, porque había existido una reconfiguración de esas subjetividades a nivel urbano, particularmente en Bogotá. Las y los manifestantes que se encontraron en noviembre con sus cacerolas en la calle, los vecinos y vecinas que no se veían hace mucho tiempo, empezaron a generar procesos de huertas urbanas, por ejemplo, para tratar de solventar el problema de alimento y el problema de apropiación del territorio durante la pandemia. Entonces, a partir de eso, se detonaron también otros procesos que han sido muy interesantes a nivel urbano. Entonces, viene ocurriendo toda esta reconfiguración de las subjetividades, con un elemento también que me parece clave y que tiene mucho que ver con las luchas feministas, y es el acento que se ha venido dando alrededor de los cuidados, en su significación máxima. A mí me parece que uno de los aportes fundamentales, estoy de acuerdo con lo que decía Andrea, en el sentido de que el feminismo es una de las particularidades, características importantes y una de las subjetividades, los feminismos y las disidencias sexuales son una de las particularidades más importantes de este momento. No solamente porque han desarrollado una lucha, digamos, sectorial, las mujeres y las disidencias sexuales luchando por derechos propios, sino porque se están tocando fibras íntimas, digamos, de las relaciones personales, de lo más, de lo que no estaba colocado en la calle, de lo que no estaba siendo cuestionado, ¿cierto? Alrededor de cosas como las relaciones de pareja, las relaciones entre mujeres, las relaciones entre hombres, la construcción de nuevas masculinidades, de formas distintas de ser mujer, de ni siquiera, o de quienes cuestionan el hecho de que exista lo binario y se pueda salir de ese esquema y poder ser de otras maneras. Cosas que están cuestionando fibras muy sensibles, ¿no? Y la cotidianidad. Digamos que yo creo que una de las aportes fundamentales del feminismo está no solamente en que ha dado luchas para instituir derechos a nivel estatal y en políticas públicas, sino que es todos los días cuando te levantas, cuando te cepillan los dientes desde lo que estás comiendo, cómo te estás relacionado, que eso también lo aportan las luchas ambientales, frente a los debates del vegetarianismo, el veganismo y de opciones diferentes de relacionarnos con el resto de la naturaleza. Y ese punto alrededor de entender que el cuidar de nosotres mismas y de cuidar de las demás personas y de las relaciones, todo eso está siendo colocado sobre la mesa, ¿no? como un elemento central y neurálgico que coloca lo político, como lo han dicho muchas personas, autores, autoras en América Latina, para poder colocar lo racional de lo político de la mano con lo emocional, con lo sentipensante, como decía Orlando Fazborda, y todo este proceso alrededor de las luchas ambientales, del feminismo y lo que nos puso la pandemia sobre la mesa, pues han ratificado la necesidad justamente de hacer eso, ¿no? Y en Colombia cada vez se siente más esa dinámica, cada vez se está viviendo de manera mucho más presente. Y creo que ese es un punto también muy importante en la lucha de destitución del neoliberalismo y de crítica, si se quiere, también capitalista, porque ideológicamente está parado todo esto sobre el individualismo, ¿no? El capitalismo construye su hegemonía a partir de la cultura y el cultivo del individualismo y del yo supremo y absoluto que nadie entiende y que quiere resolver sus problemas por sí mismo. Y acá se está hablando de éticas del cuidado, de unas formas distintas, de la reciprocidad. Y ese es un elemento fundamental, porque creo que compartiendo con Hernán lo que decía del 2019, como el punto de ruptura con una serie de elementos que se venían cultivando, aquí el, digamos que el cuid del asunto está justamente en la configuración de una nueva hegemonía que parte desde todo este trabajo de organizaciones, de personas, desde la base, pensándose en clave diferente en términos, digamos, de la matriz ideológica del capitalismo. Aquí se están pensando cosas distintas. Y ahí es donde está la potencialidad. No digo que ya estamos al otro lado y que ya se está construyendo pues toda una alternativa, ¿no? Pero creo que lo que ha venido pasando y las luchas que se han venido desarrollando y esos acentos nuevos que encontramos alrededor de no solamente el derecho a la educación, por ejemplo, traducido en más financiación, sino en una educación que no sea patriarcal, que destituya lo colonial. O sea, pensando en las cualidades que debería tener esa educación efectivamente y en esas claves, pues van a abrir las puertas, las posibilidades a esas dinámicas, ¿no? Y, bueno, pues ahí hay como más elementos. Estaba pensando también un poco que vale la pena hablar como de lo que se sale un poco del libreto, o no del libreto, sino de este panorama genérico. Y estoy pensando un poco en el caso mexicano, para hablar de lo que está más arriba, ¿no? Y ahí hay otra serie de particularidades que, bueno, también vale la pena ver. Pero, bueno, dejaría ahí como para ver qué más elementos son. Una última cosa, ya que tenemos poco tiempo. Hernán habló de 2019 como parte de aguas. Nosotros sabemos que, en general, el neoliberalismo se presenta en Europa y en Estados Unidos entra por vía electoral. En cambio, en América Latina llega con la bota, con las desapariciones, con los gobiernos militares. Quizá la única imagen de los últimos años que nos devolvió a esa época fue cuando entran al Camacho con la Biblia, el Mitra, queman la bandera indígena en Bolivia. Y, entonces, me gustaría que, para cerrar, trajéramos a colación algunas consideraciones sobre el caso boliviano, que por ahí tiene un recorrido bastante distinto de todos los demás países en los últimos dos años, por lo que pasó. Por el golpe y por la posterior vuelta por vía electoral del gobierno, que fue uno de los principales de la ola progresista, si así queremos. Entonces, no sé si Hernán, ¿querés decir algo sobre esto? Sí. Primero, quizás, diferenciar lo orgánico de lo coyuntural. Me parece que un problema de los progresismos es que, digamos, invirtió las lógicas, ¿no? Lo fundamental, el pivote que estructuraba un proyecto de transformación era lo ocasional que puede ser un gobernante, una coalición política que, de manera transitoria, accede a puestos gubernamentales. Y creo que lo que demuestra Bolivia en esa derrota del golpismo, una derrota transitoria y parcial, hay que decirlo, porque, digamos, se retorna al poder ejecutivo, pero la relación de fuerzas, si se quiere la síntesis del poder estatal, que son los militares, no perdieron poder, ¿no? Y si pensamos en las clases dominantes, tampoco han sido derrotadas en términos integrales. Entonces, hay una fragilidad, hay una inestabilidad hegemónica, si se quiere, en la coyuntura actual de Bolivia, que implicó, quizás, una batalla, y no una guerra en términos de derrota integral de las clases dominantes, de quienes son nuestros enemigos históricos. Entonces, hoy hay que decirlo, aunque duela, yo creo que no hay modelos en la realidad latinoamericana. No solo la República Bolivariana dejó de ser una referencia continental para quienes en algún momento creyeron, ¿no? Cómo modelo o vía lo que fue el chavismo, y hoy está claro que no lo es, lo cual no significa que no repudiemos abiertamente las intentonas golpistas, la desestabilización imperial o de la derecha. Lo mismo ocurre en Bolivia, ¿no? Me parece que Bolivia es un claro ejemplo de algo que no nos da el tiempo, pero yo quería plantear, que era un momento catártico, en términos gramscianos, tanto por abajo como por arriba. Por abajo hay una catarsis, Gramsci dice la catarsis, es el momento crítico, donde se pasa de lo sectorial o corporativo a lo ético-político, donde se va más allá de lo propiamente identitario y se puede interpelar, irradiar, convidar una concepción de mundo que logre ser apropiada y resignificada por el resto de la sociedad. Los feminismos irrumpen con una vocación catártica, van más allá de lo meramente sectorial o identitario. Los pueblos indígenas, cuando cuestionan el modelo civilizatorio, las juventudes, ¿no?, que saltan el molinete, más allá de que uno de los pocos sectores, no casualmente, que no afectaba el incremento del boleto, eran los secundaristas. Y sin embargo, se lanzan a evadir con una vocación catártica. Ahora, también hay una catarsis por arriba. Las clases dominantes, en Bolivia, que históricamente se han replegado en la media luna, renunciando a disputar hegemonía en el resto del país, sin embargo, lo hacen, y no es casual que apelen a la Biblia, más en una clave de interpelación del grueso de la población boliviana, que no es necesariamente, en términos mayoritarios, evangelista, pero sí tiene un vínculo orgánico, y esto es lo paradójico, ¿no?, y lo complejo, con diversas religiosidades, y que intenten plantear un revanchismo de clase profundamente racista y misógino, que fue la contracara, el trasluz de esas rebeliones populares por abajo que mencionamos antes. Entonces, esa derrota recientemente por la vía de las urnas, pero al mismo tiempo, con un puntal clave que fueron los procesos huelguísticos y los bloqueos de carreteras en el resto del territorio boliviano para presionar y que no se continúe posponiendo las elecciones, es clave, ¿no? Cuando yo he hablado de lo orgánico, de lo coyuntural, o de lo ocasional, me refería a eso, ¿no? Creo que lo fundamental no está tanto en la disputa exclusivamente electoral, en las contingencias y vaivenes de los ciclos vinculados al sufragio universal, sino en esa organicidad de los pueblos y comunidades indígenas que hoy activan al calor de una coalición o un proceso articulatorio como es el MAS, pero que también, más allá de la propia estructura del MAS, pueden resistir o evitar que prospere el golpismo, ¿no? Me parece que Bolivia hoy está haciendo parte, con su particularidad, con su dinámica específica, con su complejidad en términos de relaciones de fuerza, deseas de rebeliones populares, ¿no? Y quizás un punto no menor es el agotamiento de los hiperliderazgos individuales del progresismo. Me parece que un balance autocrítico en clave de lo que intentó sostener hasta último momento Evo Morales y se demostró erróneo, es que los pueblos, las organizaciones, vencen al tiempo más allá de esa referencia individual. Entonces, hoy las rebeliones nos están planteando la posibilidad, incluso la necesidad, de un relevo y un recambio en términos de liderazgos colectivos. El feminismo, por ejemplo, si pensamos en Argentina, no tiene referencias individuales, y ahí está también un elemento potente de lo común, ¿no? De esa convivencialidad, de esas tramas asamblearias desde abajo, y tal vez hoy Bolivia, más allá de que no sea visible en términos mediáticos, esté transitando también un recambio generacional, étnico, incluso de género, dentro y fuera del más, ¿no? Me parece que para no pensarlo como excepcionalidad, para no pensarlo como anomalía, situaría esta derrota transitoria del golpismo como parte de ese cambio en la relación de fuerzas continental, donde está Ecuador, está Chile, está Colombia, está Haití, ¿no? Me parece que esa derrota tardía antecede incluso lo que pasa en Perú, y eso no es casual, creo que ahí hay un estado de ánimo y un envalentonamiento de los pueblos que hay que tomar como referencia y como termómetro. Y cerraría con algo muy breve, en función de lo que mencionaba Andrea y que también comentaba neoliberalismo, un flagelo del progresismo es haber pensado en un juego de suma cero entre mercado y Estado. El mercado se repliega, cualquier intervencionismo estatal es progresista, digamos, y la realidad, y bueno, Carolina mencionaba lo que implicó, lo que implica aún hoy el neoliberalismo en Colombia. Colombia tiene uno de los estados, diría, uno de los aparatos represivos más numerosos e importantes en el continente. Digamos, lo que ha habido en Colombia es un neoliberalismo de guerra donde el alto intervencionismo estatal garantizó el despojo, el saqueo, el extractivismo y el neoliberalismo. Entonces, la articulación entre Estado y mercado, el estatismo autoritario como contracara de la lógica de la mercantilización de la vida, tenemos que poder problematizarla porque si no nos estalla en la mano una bomba como la del alzamiento policial en septiembre del 2020 en Argentina, frente al cual un gobierno endeble como el de Alberto Fernández tuvo que conceder todo y más, como llegaron a decir varios funcionarios. La contracara es el desalojo y la represión en Guernica. Entonces, cuando el progresismo nos habla de batalla cultural y se olvida de los núcleos fundamentales del capitalismo, por ejemplo, la síntesis del Estado que es el ejército y las fuerzas policiales, la mercantilización de la vida que se articula y garantiza a partir de un orden público, nos pasan este tipo de situaciones como las que vivimos en el contexto de pandemia que es develar la absoluta precariedad lo frágil de este tipo de gobiernos. Y ahí apuntar a lo que decía Carolina, al autocuidado, a la reproducción de la vida, a las tramas comunitarias, a lo común, si se quiere, para desactivar la dicotomía Estado y Mercado, es algo fundamental. Y sobre todo, repensar lo que dislocó la pandemia, que es la dinámica espacio-temporal. O sea, nuevos imaginarios políticos que puedan aunar temporalidades, el aquí y el ahora, la inmediatez con un largo plazo, con un tiempo más lento como el que nos han enseñado los pueblos indígenas, los feminismos, y también las comunidades migrantes. Un tiempo más vinculado a la siembra y menos a las agujas del reloj. Y una espacialidad más vinculada a lo común y menos al péndulo Estado-mercado en el cual estuvimos sumidos en las últimas décadas. Bueno, muchas gracias. Nada, se tiró mucha carne en la parrilla, me pareció que me adquieran cuestiones realmente sugerentes y nada, nada más agradecerle por el tiempo y por los aportes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.